En la capilla del barrio de Sierra Alta, en Taxco, se festeja el primero de mayo a la imagen del Cristo del Trabajo, en la cual se ha realizado una fiesta y también una procesión especial por ser el santo patrono de los barrios de Sierra Alta y La Vista. La procesión se vuelve solemne en la que participan los mismos vecinos en un recorrido de la visita a las calles y puntos especiales de los barrios hasta llegar a la capilla del Trabajo. En esta caminata las oraciones y plegarias se van haciendo lo mismo que cantos y solemnidad acompañada a la procesión que se vive dentro de la fiesta patronal. Una caminata por demás viva por parte de los lugareños que le dan color por el día del trabajo en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.